La pasada semana la concejala de Derechos Sociales, Gemima Sánchez, anunciaba el inicio de una serie de actuaciones en la zona norte, gracias a la colaboración del colectivo Tustán, un grupo de 43 voluntarios belgas que junto con los vecinos del Distrito Norte han recuperado algunos espacios públicos. Una misión que ha finalizado hoy con la visita del alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Durante este tiempo no solo han descentrado la parte del parque, sino que lo que es más importante le han dado color, le han dado una nueva vida, le han dado de alguna manera una propia interpretación en esta zona del 28 de febrero, han hecho una zona de parkour en ese parquecito que vamos a ver ahora al lado, han tenido una relación directa con los propios vecinos y vecinas, con jóvenes del propio distrito, y de alguna manera lo que han hecho es generar también una conciencia de identidad del propio parque o de los propios espacios públicos. La actuación incluida en el proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea se conecta con el programa de intervención comunitaria e intercultural que, de la mano de la Caixa, el propio ayuntamiento y Anaquerando, ha permitido intervenciones consensuadas por los propios vecinos, como el parque de parkour en un terreno cedido por la Agencia de Vivienda Andaluza, o el embellecimiento del parque 28 de febrero. Hemos aprendido mucho de construcción y del barrio también, por ejemplo, el parque de parkour lo hemos construido con unos jóvenes de aquí, por ellos también, pero con ellos, no solamente por, pero con, y eso es muy importante porque se pueden apropiar también el parque, es su parque, no es nuestro. Una obra participativa en la que han intervenido los vecinos del barrio, abriendo una línea de trabajo que desde el consistorio se pretende continuar. Antes de su marcha a Bélgica, los jóvenes de Tustán han querido también ser altavoz de los vecinos y hacer sugerencias para la mejora del barrio. El parque 28 de febrero por la noche se pone oscuro y hace falta más iluminación, sobre todo aquí en la fuente, y es importante porque así se crea un ambiente más seguro. A nivel de limpieza, el parque, pues cada mañana está bastante sucio y bueno, tanto desde la gente, no, tiene que apañarse más para dejar el parque limpio. El escenario, las actividades, pues que quiere más actividades, conciertos, etc. Desde el Ayuntamiento han recordado también que la apertura de los espacios públicos del distrito no queda aquí, resultando que en el programa Verano Abierto, los distintos barrios de Norte contarán con una serie de actividades e iniciativas culturales y de ocio para avanzar hacia la convivencia y la cohesión social de la zona. En esta visita, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha respondido al delegado del Gobierno en Andalucía insistiendo en la necesidad de que el ministro de Fomento venga a Granada lo antes posible para explicar la situación del proyecto de integración de la llegada del AVE a la capital. Lo que hace falta ahora es definir con el resto de administraciones. Con la universidad mantenemos contactos para que ellos hagan sus planteamientos y sus propuestas y por tanto estamos, pues eso, matizando, reordenando aquellas cuestiones que las propias administraciones, en este caso la universidad o la Junta de Andalucía o cualquiera de las instituciones y colectivos quieran aportar y en base a eso se irá avanzando sobre ese documento definitivo. Lo único que falta es que el ministerio nos atienda, venga a Granada para que le podamos contar el proyecto o bien que nos den cita en Madrid para poder atenderlo. Llevo ya dos semanas intentando ponerme, de alguna manera, concertar esa cita con el ministerio. Una cuestión que ha sido criticada por el concejal popular Juan Antonio Fuentes, que se ha mostrado contrario a la gestión del equipo de gobierno municipal en el proyecto presentado en la mesa por el farrocarril para las obras de la Besoterrado y la Estación. Señalan que los terrenos afectados por las obras son públicos, pero no del Ayuntamiento de Granada, que solo ocupan una pequeña parte de los necesarios. El resto son del Ministerio de Defensa, ADIF y la Universidad de Granada. El despropósito más absoluto es encontrarnos al día siguiente con el rotundo no de la Universidad de Granada y de su rectora. Que dijo, y lo dijo, que no rotundo porque con ella no se había sentado nadie. Y las veces que se habían sentado le había dicho al alcalde que no. Lo que le decimos al alcalde es que ya está bien de cantos de sirena y que ya está bien de sacarse ases de la manga. Porque creo que un proyecto que puede ilusionar a la ciudad no se puede hacer, evidentemente, desde la mentira. El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado que la reducción de horas extras en policía local y bomberos se está realizando a costa de la seguridad ciudadana. 550.000 euros ha reducido en horas extras la policía local en estos 14 últimos meses, mientras que en bomberos la reducción ha sido de 800.000 euros en el mismo periodo del Gobierno Socialista de la ciudad. Y miren, es que también en ese plan de choque para reducir las horas extras nos vendían y nos vendió el jefe de la policía local hace, vamos a hablar de un año, aunque son 14 meses, que iban a reestructurar los servicios y han sido incapaces de reestructurar los servicios. Han sido incapaces de sentarse a negociar con los sindicatos y por tanto siguen los mismos servicios que estaban anteriormente y que tantas veces han criticado. La Edil Popular señala que muchos servicios en eventos de la ciudad como Semana Santa, Corpus o Día de la Cruz, Protección Civil se hace cargo del corte de calles y regulación de tráfico y apunta que en caso de los bomberos se han perdido fondos europeos UNESPA por valor de hasta 2 millones de euros. Los últimos fondos UNESPA que llegaron al Ayuntamiento fueron en una presentación que hicimos a principio del año 16, que venían del 15, que eran dos camiones y un camioncillo pequeño. Pero desde que está el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada, 0 euros de fondos UNESPA. Y es que hay una desidia y una dejadez, tanto en policía local como en bomberos, que a nosotros de verdad que nos preocupa. María Francesa ha preguntado por la unidad de despedida de solteros, la unidad de delitos de igualdad y odio, la policía de barrio o la unidad antigrafitis que no se han creado en unos casos o eliminado en otros. 4.400.000 euros dejó de recaudar el Ayuntamiento de Granada en el año 2016 en concepto de multas impuestas por la policía local. En el 2015, estos derechos reconocidos netos en multas emitidas fue de 9.838.000 euros, mientras que en el pasado ejercicio fue de 5.400.000. Eso no quiere decir que haya bajado la emisión de multas, sino que se han puesto multas en la ciudad de Granada que luego no se cobran y no se recaudan por parte del propio Ayuntamiento. El portavoz de Izquierda Unida en el consistorio de Granada ha solicitado la reunión urgente de la Agencia Municipal Tributaria, que no lo hace desde hace casi un año, y reclama que el Ayuntamiento no establezca agravios comparativos entre los ciudadanos por la falta de ejecución del cobro de las sanciones de tráfico. ¿Por qué a unos granadinos sí y a otros granadinos no se les han cobrado las multas de tráfico? Y desde luego, ¿quién tiene que responder también por el daño económico que se le hace a un Ayuntamiento? Por otra parte, Francisco Puentedura asegura que el equipo de Gobierno debe afrontar con firmeza un plan de ajuste que permita ahorrar al Ayuntamiento de manera real. Para ello han planteado 36 medidas para ahorrar cada año 14 millones de euros, que en un plan a 10 años supondrían 140 millones de euros. Se mejore la inspección fiscal, se luche contra el fraude fiscal en este Ayuntamiento y se mejore la gestión de tributos. Doy un dato. Las grandes deudas del Ayuntamiento de Granada suman 37 millones de euros. Es decir, hay deudores del Ayuntamiento de Granada por más de un millón de euros que le deben 37 millones en total al Ayuntamiento de Granada en el último ejercicio económico. Obviamente, quien debe más de un millón de euros no es una economía modesta ni familiar de la ciudad. El presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena, ha hecho un balance del último año en el que ha aprovechado para decirle al Gobierno Central que basta ya de obligar a que los recursos económicos derivados del ahorro y la buena gestión se utilicen para pagar préstamos, recordando que la institución provincial es solvente y está en condiciones de poder invertir 23 millones de euros a parte de otros 8 millones de superávit. Entrena en su intervención se ha referido al alto grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía y los municipios hace dos años para recuperar el protagonismo de la Diputación como institución representativa de la provincia y de sus intereses y ha puesto como ejemplo la creación del Consejo de Alcaldes o la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a la política de inversión del Gobierno Provincial, Entrena se ha referido a los planes del área de obras públicas que han supuesto en este bienio un volumen de inversión de más de 54 millones de euros, la concertación local con una inversión de 196,57 millones de euros en los últimos dos años, o el Plan de Fomento del Empleo Agrario, que en el bienio 2016-2017 ha supuesto una inversión de 32,1 millón de euros para la ejecución de 298 proyectos con un total de 179.425 jornales empleados. En cuanto al turismo, ha recordado el papel del patronato para recuperar las conexiones aéreas con Granada, con vuelos a Londres, Milán, Manchester, París, Bilbao, Tenerife Sur y Las Palmas de Gran Canaria, o su labor en políticas sociales con el programa extraordinario de apoyo económico a municipios para cubrir situaciones de urgente necesidad social de la ciudadanía, por valor de más de 2 millones de euros, o la inversión en dependencia de más de 3 millones de euros. La Junta ha mostrado su compromiso por afianzar a Sierra Nevada como destino de referencia durante todo el año y por consolidar el espacio como uno de los lugares clave de la provincia en términos de desarrollo económico. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno, Sandra García, con motivo de la reunión que ha presidido del equipo de delegados y representantes de los organismos autónomos en Pradollano y en la que también han participado la consejera delegada de Cetursa, María José López, y el alcalde de Monachil, José Morales. García ha incidido en el potencial de la estación, que cerró la temporada de esquí con un balance muy positivo de más de 1.150.000 usuarios y más de 900.000 esquiadores y ha recordado que el movimiento económico que genera representa casi el 3% del Producto Interior Bruto de la provincia, además de una ocupación media del 68% durante la temporada pasada. La Fundación Agu Granada acoge mañana el estreno de la pieza musical 1248 La Conquista de Sevilla, del compositor Alberto Barea, quien actuará junto con el quinteto de viento clásico Alnair Ensemble. Además de esta pieza, el quinteto interpretará otras como la cabeza del rey don Pedro del propio Barea. Este concierto se encuentra dentro del ciclo Música en el Aljibe, que se completa con dos versiones de Granada de Agustín Lara y Cádiz, saeta de la suite española de Isaac Albeni. El estreno tendrá lugar en el Aljibe del Rey a partir de las 8 y media con entrada gratuita hasta completar aforo. Más de 150 escolares van a disfrutar este verano de la experiencia del patrimonio gracias a los talleres gratuitos de artes plásticas que organiza el Patronato de la Alhambra y Generalife en el Palacio de Dalahorra, situado en el histórico barrio del Albaicín. El taller de expresividad y creatividad infantil es el acercamiento de los valores visuales, sensoriales y plásticos del patrimonio mundial a través de las experiencias creativas de los participantes. En esta actividad, la vegetación y el agua que les rodea es un espacio como es el Palacio de Dalahorra, además de expresar su visión del mismo a través de volúmenes y texturas. Exploradores del Arte forma parte de una programación especial Alhambra Creativa. Está dirigida por la artista plástica Elena Carcero y se desarrollará de lunes a jueves de 10 a 12 y 30 horas. El Teatro Alhambra, de titularidad autonómica, mantiene una temporada más el nivel de calidad que lo respalda dentro de la primera línea de teatro contemporáneo español, a tenor de los datos de la campaña recién concluida. Los abonados mantienen su fidelidad con el 72% satisfechos por las críticas a su programación, que ha incluido teatro, danza, música, circo, flamenco, jazz, teatro infantil o música contemporánea. El Teatro Alhambra, en calle Molinos del Relejo, agotó el aforo con la presentación y los llenos de clausura de amor, Cervantinas o los espectáculos de Rocío Márquez, Antonio Reyes y Dani de Morón, o el de Cristina Aguilera y Álva Heredia, entre otros. El Teatro Alhambra abría sus puertas con Irene Escolar, leyendo a Lorca, y junto al Central de Málaga presentará conjuntamente y en exclusiva en toda España, ya para la temporada nueva, Calacuta Republic, el nuevo espectáculo del burkinés y bailarín de Alain Plattel, Sergi Aimé, con su compañía Faso Danser Theater, tras su paso por el Festival de Avignon 2017. La diseñadora granadina Pilar Dalvat presenta su colección de verano 2018 en la Abadía de Sacromonte. Este encuentro entre moda, cultura y patrimonio se ofrecerá este jueves 13 de junio. Cabe recordar que recientemente Pilar Dalvat acaba de entrar a formar parte de ACME, Asociación de Creadores de Moda España, en la que se encuentran 61 firmas españolas, como Roberto Berino, Purificación García o Modesto Lomba. El Granada ha vuelto al tajo esta misma tarde, con la intención de volver a Primera División y a las órdenes de José Luis Soltra, con la ausencia de al menos 6 o 7 jugadores más que aún deben ser fichados para completar una plantilla de calidad con la que poder cumplir el objetivo del ascenso. Hoy estuvieron todos, incluso Adrián Ramos, el colombiano sobre el cual se ciernen multitud de posibilidades para abandonar el club, probablemente rumbo a Valencia, ya que el Levante ya reconoció haberse interesado en el delantero colombiano. Por el momento han justificado su ausencia por diferentes motivos Germán Sánchez, aún de vacaciones, Crin por causas desconocidas y Saunier, aún convalesciente de su última lesión. Poco nuboso o despejados estarán los cielos mañana miércoles en la provincia. Nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar en Sierra Nevada algún chubasco ocasional y disperso. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas continuarán en ascenso en el interior de la provincia y sin grandes cambios en el litoral. Los vientos soplarán de componente este, girando por la tarde a suroeste en el interior. Nos despedimos hoy martes 11 de julio con representantes de la Orquesta Ciudad de Granada, que este viernes, durante el acto de distinción a José Poms, como director honorífico de la OCG, interpretaron una versión musical de la famosa canción del cantante granadino Carlos Cano. Con la versión de María la Portuguesa les dejamos. Pasen buena noche, recuerden que les esperamos mañana miércoles en Granada al Día y sean felices, es lo que realmente importa. Gracias por ver el video.